No cree la suerte Le dijo al novio que la suerte Puso los sentimientos en cada cuerte Ya no quiere portarse bien Se cansó de sentirse mal La nena se puso a lutar Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora quiere bailar, party, humo y alcohol Y esta brutal Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora sale pa' la talla hasta que se cansó Se cansó de sentirse mal De sentirse mal De sentirse mal Ya no quiere Que la quiera Sale pa' la calle y no quiere que interfiera Fusto pa' la story Y pone soltera pero sin ganar de que la joda Quiere pasar la vida sin ningún falso de amor Porque sabe que los porno están de moda Mis zapatillas te colores, pa' olvidar los desamores que le pagaron con traiciones Cada momento y desilusiones Cambio de pensamiento Ya no crea ni en flores ni en cuentos Solo vive el momento sin mezclar los sentimientos Y esta brutal Y esta brutal Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora quiere ver al party humo y alcohol Y esta brutal Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora sale pa' la calle hasta que salta el sol Y todo lo que le hicieron ya no se deja querer Su cuerpo pide party, quiere beber Por olvidarse del ayer No quiere relaciones, evita la vida amargarse Solo piensa en divertirse, sexo sin comprometerse No cree la suerte Le dijo al novio que la suerte Puso los sentimientos en cada fuerte Ya no quiere portarse bien Se canso de sentirse mal La nena se puso a luchar Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Con sus zapatillas, cuchillas y su cartera de ol Dice que sin compromiso leo mejor Se puso pa' ella, eso es el amor Ahora sale pa' la calle hasta que salta el sol Ciencio baby Se puso pa' la calle hasta que salta el sol De que salta el sol Ciencio baby Puso pa' ella, eso es el amor De que salta el sol